Gran parte del cine de terror está asociado irremediablemente a la religión, puesto que se apoya en lo desconocido, lo místico y el lado oscuro de la cultura espiritual de la humanidad. Yo soy Alejandro Elquico López y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Ultra Hit, la magia detrás del cine. Comencemos. Cuando hablamos de terror, hay muchas películas de miedo con fuerte base religiosa que podrían llegar a ser prohibidas por los más creyentes, incluso por la misma iglesia. Y es que estas películas, ¿acaso nos muestran sucesos que no debemos ver? ¿Quién sabe? Este es el top 10 de algunas de las mejores películas donde los exorcismos son el tema principal, la mayoría de ellas basadas en hechos reales. En el 2010 se estrenó la película mexicana Belzebult bajo la dirección de Emilio Portes. Un sacerdote es excomulgado por el Vaticano por combatir el incremento de casos de posesiones que comenzaron en 2010. El Vaticano ordenó que las investigaciones las hicieran sacerdotes con experiencia en demonología. La número 9 Un grupo de sacerdotes examina y concluye que Angela Holmes está poseída, una chica de 27 años que acaba en el hospital. Pero cuando el Vaticano decide realizar un exorcismo, tendrá que enfrentarse a una fuerza satánica de poder inimaginable. ¿Qué es este lugar? Estos son los archivos que conservan los registros de la obra del diablo en la Tierra. El exorcismo en el Vaticano se estrenó en el 2015. Dispuesto número 11 Vinimos a investigar la muerte de una monja. El universo del conjuro nos presentó en el 2018 La Monja. En una abadía romana una monja se suicida y el Vaticano envía a un sacerdote y a una novicia a investigar lo sucedido. Aquí acaba Dios. Lo que ambos se encuentran allá es un secreto perverso que los enfrentará cara a cara con el mal en su esencia más pura. ¿Hola? El puesto número 7 Anthony Hawkins protagoniza la película El Rito estrenada en 2011 donde interpreta al Padre Lucas un sacerdote poco ortodoxo que le enseñará al seminarista Michael Kovac el lado oscuro de la religión lo que hará que su fe se tambalee y tenga que enfrentarse a terribles fuerzas demoníacas. ¡Tu nombre! ¡Dime tu nombre! ¡Señor, ayúdame! El puesto número 6 En 1976 se estrenó La profecía convirtiéndose en una de las películas icónicas del cine de terror. Cuando Katie Thorne da a luz a su bebé muerto su esposo Robert le oculta la verdad y sustituye a su hijo por un niño huérfano ignorando su origen satánico. El horror empieza cuando en el quinto cumpleaños de Damián inesperadamente su niñera se suicida. Un sacerdote que trata de advertir a Robert del peligro que corre muere en un inesperado accidente. El creciente número de muertes hace que Robert por fin se dé cuenta de que el niño que ha adoptado es el anticristo y que hay que eliminarlo para impedir que cumpla una terrible profecía. Se estrena una segunda parte titulada La profecía 2 La maldición de Damián en 1981 La profecía 3 El final de Damián Tres décadas después del estreno de la primera se produjo un remake estrenada el 6 de junio de 2006 en medio de una sonora campaña de marketing por coincidir con la fecha del anticristo. Eric Bana interpreta al agente de policía de Nueva York Ralph Sleiche en la película Líbranos del mal estrenada en el 2014. investiga una serie de asesinatos que parecen tener relación con posesiones demoníacas. Sus pesquisas lo llevarán a aliarse con un sacerdote muy poco convencional experto en exorcismos. Y líbranos del mal Prepárate ¿Para qué? El puesto número 4 Emily Rose Católica devota Decide recurrir a un sacerdote y someterse a un exorcismo después de vivir experiencias cada vez más frecuentes y aterradoras para ella lo que le cuesta la vida. El padre Moore es entonces acusado de homicidio por negligencia. Eric Brunner una brillante abogada acepta de mala gana hacerse cargo de su defensa. A medida que el juicio avanza el cinismo y el ateísmo de Erin se tambalean debido a la fe inquebrantable del padre Moore y a los hechos espeluznantes e inexplicables que rodean el caso. La película fue basada en hechos reales y la iglesia católica tomó la decisión poco común de reconocerlo oficialmente como una posesión demoníaca. El Reino Unido nos presentó en 2017 una película basada en hechos reales titulada La Crucifixión. Un sacerdote es encarcelado en Romania acusado de asesinar a una monja a la que le realizaba un exorcismo. La periodista Nicole Rowling investiga si el asesinato fue a una persona mentalmente enferma o por lo contrario las acusaciones son falsas y simplemente perdió la batalla contra una presencia demoníaca. Una presencia que ahora podría estar experimentando ella misma. El Puesto Número 2 En 1973 se estrenó El Exorcista adaptación de la novela de William Peter Blatty e inspirada en un exorcismo real ocurrido en Washington en 1949. Regan es una niña de 12 años víctima de fenómenos paranormales. Sufre extraños síntomas incluyendo la levitación y una fuerza sobrehumana lo que aterroriza a su madre quien tras someter a su hija a múltiples análisis médicos sin resultado acude a un sacerdote con estudios de psiquiatría. Este se muestra convencido de que el mal ha rebasado lo físico y afecta lo espiritual. Una vez seguro de que la niña está poseída junto a otro sacerdote decidirá practicar un exorcismo. Con 10 nominaciones a los Oscar incluida a la mejor película un total éxito en taquilla El Exorcista es considerada una de las obras maestras del cine estrenada en 1973. La cinta dirigida por William Frinkin pronto fue ensombrecida por unas secuelas menores El Exorcista 2 El Hereje estrenada en 1977. Cuatro décadas después llega una secuela más El Exorcista 3 y una procuela que no fue tan exitosa El Exorcista El Inicio. Y aquí está un lugar que lidera las 10 más importantes del conteo de El Exorcista 3 y la Número 1 Patricia Arcade y Gabriel Bayron protagonizaron la película Estigma donde la joven Frankie Page no cree en Dios pero todo empieza a cambiar cuando de repente empieza a sufrir los estigmas de Cristo al ser crucificado. Este hecho reclama la atención de un investigador del Vaticano el padre Kirk Mann Al llegar la noticia a oídos del cardenal Guzman este descubre que Frankie está canalizando un extraordinario y provocativo mensaje que podría acabar con la iglesia motivo por el cual está convencido de que ella debe callarse para siempre ¿Qué tal sigue su fe padre? ¿Qué tal sigue su fe? y papito tus sentidos ultra gen y papito y papito y papito ¡Gracias!